Ya no se oyen cuentos de la verdadera Navidad Ya no se oyen el verdadero centro de este día especial Aquella historia de Belén se la robó Papá Noel Él con su mismo opaco la historia del pequeño Emmanuel En noche buena ya no hay villancitos que cantar Ya no se escucha la paz Ya no se ven a los de buena voluntad Volvamos a ver al niño rey que nació un día en Belén Volvamos a ver y adorar aquel que nos vino a rescatar Volvamos a ver y a celebrar la verdadera Navidad La Navidad es Jesús Una mujer con su bebé llora en las calles por comer El egoísmo nos llega y el dolor no podemos ver La verdadera Navidad se pasa en dar y en amar Tu corazón es el pesebre donde Él ha venido a pausar Volvamos a ver al niño rey que nació un día en Belén Volvamos a ver y adorar aquel que nos vino a rescatar Volvamos a ver y adorar aquel que nos vino a rescatar Volvamos a ver y a celebrar la verdadera Navidad La Navidad es Jesús Naturista de Belén Volvamos a ver al niño rey que nació un día en Belén Volvamos a ver y adorar aquel que nos vino a rescatar Volvamos a ver y a celebrar la verdadera Navidad La Navidad es Jesús La Navidad es Jesús